hola hola amiguitos yo soy paquito su amigo policía y que chévere hoy me encuentro en zangolquí en el parque turismo amiguitos y saben que yo les tengo una sorpresita hoy aquí conmigo está mi amiguito jaime enrique aymara hola como estás como ha pasado a los tiempos que nos vemos mucho gusto si es mucho tiempo pasado verdad estamos en la capital del horneado de aquí después de esto nos vamos a ir a comer un horneado y te engordar un poquito más guau qué rico si me han dicho que hay unos horneados riquísimos espectaculares y bueno aquí estamos justamente para dar unos consejos no paquito que sí por favor tú me puedes decir jaime que tienen que hacer los niños cuando se van a un parque bueno sobre todo más que los niños sino los padres tienen que tener mucho cuidado con sus hijos tienen que cuidar dónde están cogerlos de la mano no perder los de vista y sobre todo cuando de pronto están jugando con una pelota y se les va para la calle no dejen que los niños vayan por la pelota porque puede cruzar un vehículo y puede ser desastroso el final así es que tener mucho cuidado de los niños y a los niños también mucho cuidado y estar siempre cerca de sus padres claro que sí así que amiguitos póngase en pilas y cuando estamos solitos en el parque y una persona desconocida con cara de loco se acerca que tenemos que hacer jaime peor todavía primero no aceptar nada de un de un extraño nada de caramelos nada de juguetes nada de nada y peor todavía si te dicen vámonos para algún lado tus papás están llamando o te voy a regalar algo nada de eso los niños que tienen que tener mucho cuidado las personas extrañas si no los conocen mucho menos avisar enseguida a tu padre avisar al policía que está a tu lado que es la persona que se va a encargar de cuidarte y de protegerte siempre claro que sí jaime qué chéveres tus consejos hoy pero a mí me contando está sí sí que me vas a enseñar una canción muy bonita una canción porque a paquito lo vamos a denominar hoy día como el cholero mayor del ecuador es una canción que me dicen que te gusta mucho y que pues simplemente va con la personalidad de paquito no voy a escuchar a ver si cantamos juntos si tengo muchos amores déjeme vivir la vida aunque me llamen cholero a tonitas yo las quiero bueno ya estamos así es que no se olviden seguridad ante todo confiar en la policía y pues los padres no se descuidan sus hijos es lo más importante claro que sí y tú me invitaste a algún lado sí pero nadie te va a salvar de que yo te invité pero tú vas a pagar así es que nos vamos a comer claro que sí ¡vamos!